Estamos en compañía de Víctor Hugo Quijada, penalista y analista político. Vamos a hablar justamente de lo que veíamos un poco en la nota anterior. Gobernadores y alcaldes con sentencias y procesos judiciales en general, ¿no es cierto? Porque algunos tienen sentencias, pero otros tienen investigación, están en presos en primera instancia y mucho más. ¿Qué tal? Bienvenido, Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Mirta? Gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, las estadísticas, como el mismo presidente del Consejo de Ministros lo manifestó en una oportunidad cuando presentó una cuestión de confianza, son más o menos 53 gobernadores regionales centrales en el año 2002 hasta la fecha y más de 2.000 alcaldes con procesos e investigaciones, de los cuales solamente tenemos tres sentenciados, entre ellos el señor Cerrón, el señor Félix Moreno, el señor Álvarez. Y bueno, tenemos también más de 2.000 alcaldes que están en esta misma situación, de los cuales en la actualidad tenemos el caso del alcalde de Andahuaylas, el caso de un exalcalde de Cajamarca. Y bueno, realmente las cifras, estamos hablando de que ellos ejecutan más o menos el 70% del presupuesto nacional. Básicamente los delitos por los que se les imputa son por temas de corrupción de funcionarios, entre ellos básicamente peculado, colusión, negociación incompatible, en los cuales realmente nos da mucho que pensar, ¿no? La forma en cómo se están administrando los gobiernos subnacionales y que realmente hay una deficiencia de gestión, porque básicamente estos temas de corrupción derivan de licitaciones públicas, básicamente de obras, direccionamiento y sobrevaloraciones, ¿no? Por supuesto, y eso es lo más grave, ¿no? Por encima de los nombres, lamentablemente, de autoridades electas que hemos elegido nosotros, los electores, está el impacto que tiene pues este tipo de sentencias, de investigaciones y de procesos en el desarrollo propio de las regiones, de los distritos, de algunas circunscripciones que necesitan además de una buena gestión. Sí, efectivamente, ¿no? Y hace un momento la nota pasaba, ¿no? Lo más probable hoy día en la tarde es que se le revoque la comparecencia con restricciones al señor Adubiri, que es el actual gobernador de Puno, porque él tenía un mandato de detención preventiva que lo revocaron, que ahora seguramente le volverán a dar, porque básicamente incumplió reglas de conducta, porque cuando a uno se le impone detención, comparecencia con restricciones, le dan reglas de conducta, y entre ellos, como ya bien la nota ha informado, él ha incumplido estas reglas y por lo tanto lo más probable es que al día de hoy en la tarde vuelva a prisión, ¿no? Y en el caso del señor Cerrón, la situación es un poco más compleja, ¿no? Porque a él se le ha impuesto penefectiva de cuatro años con ocho meses por la situación de haber favorecido, haber firmado documentos, no solamente él, sino también al actual alcalde provincial de Huacayo, Henry López, ambos del mismo partido Perú Libre, que tenían aspiraciones nacionales, inclusive, incluso se hablaba de que él estaba cohesionando a la izquierda. Sin embargo, el señor Cerrón y el señor Henry López, que en su momento fue su gerente regional, ahora actual alcalde, que está suspendido, de igual manera el señor Cerrón, de una manera favorecieron a una empresa que es un consorcio respecto a una obra de saneamiento en la provincia de Diablo y Loroya, ¿no? En el cual giraron unos pagos aproximadamente por 7 millones de soles, ¿no? Y hay un agravio de más de 400 mil, 480 mil soles, que es justamente la represión civil que se le ha mandado pagar, ¿no? Entonces, exista como una responsabilidad de favorecer a un tercero, ¿no? Sin embargo, él tiene aún la facultad de regirse bajo el derecho de la defensa y el debido proceso, apelar esta sentencia. Lo primero que tendría que hacer es entregarse a las autoridades, porque hasta el momento está pronto. La policía requisitoria se está ya haciendo toda la búsqueda. Sí, efectivamente, ¿no? Hay que recordar que las sentencias penales se conceden sin efectos suspensivos, es decir, el hecho de que él recurra a esta resolución, o incluso termine esta instancia de la apelación que más o menos dura cuatro meses y pase a una casación, sea por su lado o sea por el lado del Ministerio Público, se demora más o menos de un año, estamos hablando, ¿no? Entonces, la implicancia penal inmediata es de que él debería estar en prisión, ¿no? Y mientras tanto, está prófugo. Ahora, respecto al ámbito electoral, a él lo han inhabilitado para poder postular año y dos meses en cualquier cargo público. Por lo tanto, lo que correspondería en primera instancia, como no está consentida su condena, el Consejo Regional debería suspenderlo del cargo, ¿no? Como establece la Ley Orgánica de Buenos Regionales. Y de igual manera para el señor Henry López, quien debería ser suspendido del cargo. Y en este caso, asumir su teniente alcalde y asumir su vicegobernador regional. Eso es importante comprenderlo también, ¿no es cierto? Porque ahora, en Junín, claro, seguramente sus pobladores se preguntan quién va a ser mi autoridad, qué va a pasar con mi región, ¿no? Y eso hay que entenderlo incluso antes de un proceso electoral, cuando escogemos a esa futura autoridad. Sí, efectivamente. Porque no nos detenemos a pensar cuáles son los antecedentes, si tiene algún proceso abierto o no, así aún no tenga sentencia. Así es. Porque luego vemos que son escogidos y pasan estas cosas. Y que no nos sorprenda más adelante, quizá, que hayan nuevas sentencias para este cúmulo que has mencionado, Víctor Hugo, de personas que, alcaldes, autoridades, que aún no tienen una. No, claro, en el caso del señor Serrón tiene nueve procesos en curso. Este es el primero que se le ha sentenciado. El primero que se resuelve. Él se hizo conocido por el problema con Martín Belaúnde, el caso famoso Antalsis, ¿no? Y realmente se ha visto y ha sido muy cuestionado en la región Junín, solamente que a veces aquí en la capital no se le toma de repente mucha importancia, porque se deja que, bueno, obviamente bajo lo que establece la Constitución hiciste autonomía en el manejo en el sistema judicial, pero, sin embargo, lo que está dando la experiencia, de alguna manera, es que es las regiones más independencia, más autonomía, sin embargo, ocurre... No bien utilizada, ¿no? Sí, no bien utilizada, no bien gestionada, nos trae problemas a nivel nacional, como es el caso del señor Serrón, que es la primera sentencia, seguramente en el transcurso del año o lo que viene, porque ya están en juicio, la mayoría ya tiene acusaciones en varios de los casos, le estén imponiendo otras penas que se sumaría a la que tiene actualmente. Una de las iniciativas de la reforma política modifica justamente los impedimentos para ser candidato. En ese sentido, ¿crees tú en tu especialidad que esto sumaría para que no tengamos tantas autoridades con sentencias y con procesos, incluso en segunda instancia? Sí, efectivamente, porque hay que recordar que una de las reformas políticas aprobadas, y que, bueno, pasa que esta legislatura del presidente de la Echea tiene que ratificarla porque ya se aprobó en primera, se entiende de que aquellos que tengan condena por delito doloso, independientemente de cualquier tipo, no sean impedidos de ser candidatos, lo cual tiene que ver mucho con la consecuencia política de cuando uno postula, de repente, si es que ha sido cuestionado por algún tipo de conducta, cuando ha sido funcionario, no tiene sentido que se le vuelva a otorgar respaldo electoral. Por supuesto, y eso tiene que ver no solo con la normativa vigente y la que está por venir, sino también con los propios filtros de las organizaciones políticas, ¿no? Sí, efectivamente, se requiere realizar un control más específico. Realmente, también hay que tener un poco de cuidado para aquellos que han sido funcionarios, que tengan este tipo de sentencias, porque la actual norma, en el caso de buenos regionales, establece que tienes que tener sentencia consentida, es decir, estamos hablando de una sentencia de segunda instancia. Mientras tanto, puede seguir postulando, ¿no? Pero con esto de la reforma política, sería una gran ayuda, un respaldo, sobre todo, para, de una manera, restringir futuros malos candidatos, y que después, a la hora de la hora, dejan este vacío de poder. Claro. Y de ahí, aplicar la norma, donde viene el vicepresidente, en el caso de los gobiernos regionales, y el vicepresidente también, que es el señor Orihuela, tiene también procesos, porque yo tengo entendido que fue director de la direza, ahí en Junín, también se le sentenciara, es el consejo regional, y así se quedaría un vacío de poder, como ocurrió hace unos tiempos, en el gobierno regional de Anca, con el señor Álvarez, que al final había, no había ya ni consejeros que asuman prácticamente la... No, y los que pagan directamente las consecuencias, justamente, de este vacío, son los mismos pobladores, los ciudadanos, que han puesto, lamentablemente, a esas personas, pues, en los sillones, ¿no? Hay que entender, hay que entender muchísimo, que esta gran cantidad de gobernadores regionales, y de alcaldes, con procesos, incluso algunos ya con sentencia, nos perjudica tremendamente, porque estamos hablando de menos obras, de infraestructura, de salud, de educación, o menos dinero para obras de ese tipo. Efectivamente, se paraliza, básicamente, lo que es la gestión, porque hay que recordar que, siendo Junín, una de las regiones, que menos ha ejecutado, que está por debajo del 30%, ya al octavo mes de gestión, con deficiencias, donde parece ya que el señor Cerrón, estaba más enfocado en el ámbito nacional, descuidando su región, esto paraliza, como tú me lo has mencionado, todo lo que implica, los sistemas de gestión, del mismo gobierno regional, porque hay que recordar, que básicamente, ellos tienen descentralizado, la salud, y la educación, que son uno de los temas, más sencillos. Pilar de desarrollo. Así es, pilar de desarrollo de una región, entonces, realmente, y de igual manera, por ejemplo, si uno revisa las estadísticas, justamente, Junín, es la región, que más procesos y denuncias, tiene por temas de corrupción, le siguen Arequipa, le siguen Lima, Cajamarca, Anca, más o menos en cuanto a las estadísticas. Y en ninguna región nos salvamos, ¿ah? No, ninguna región, estamos hablando más de 53 exgobernadores y gobernadoras que están siendo procesados. Por supuesto, y si yo me pusiera aquí a leer, imagínense, por qué están siendo procesados, y en qué consiste cada proceso judicial, más de uno, además que tienen las autoridades, no terminamos, no terminamos el noticiero mañana, seguramente. Sí, efectivamente, terminaríamos mañana, y realmente, esto nos debe llevar, sobre todo, a un tema de reflexión, ¿no? Porque ahora, si estamos hablando de adelanto de elecciones, con los reformas, el proyecto planteado por el Ejecutivo, tendría que haber mejores filtros, y sobre todo, ciertas restricciones, entre ellos, la reforma política, y la aclaración de alguna norma electoral, ¿no? Que se requiere realmente, para que se tengan mejores candidatos en lo que viene, Tanto para el Congreso, como para el Parlamento Andino, como para el Ejecutivo, Sin duda, tenemos que reflexionar sobre cuáles son nuestros indicadores propios, ¿no? Para tomar una decisión, y para darle nuestro voto, a una futura autoridad, si bien las elecciones que vienen, van a ser congresales y generales, pues, tampoco es auspicioso, entender que en este primer año de gestión, de gobernadores y alcaldes, estamos viendo todo esto, ¿cómo empoderar al ciudadano, para los años que vienen? Sí, bueno, realmente, Que sí está en nuestro control, Así es, hay una tarea pendiente, realmente, respecto a la reforma política, pero también, respecto a los órganos de fiscalización, como ellos, el OMPE, ¿no? Que tiene que ver, el mismo jurado en las elecciones, que cumple su labor, durante el procedimiento de tachas, de impugnaciones, ¿no? Los jurados electorales especiales, y el jurado nacional, tenemos el mismo órgano de control, que puede ser el Tribunal Constitucional, tenemos a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Digamos que, y en última instancia, el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya cuando pasa la etapa de, prácticamente, proceso penal, pero con órganos preventivos, también existe la Contraloría, ¿no? Que justamente es, por ley, es quien fiscaliza la ejecución presupuestal, porque todos estos problemas, ocurren por una deficiencia normativa, en la norma de contratación pública, porque básicamente son procesos de obras, y ocurre por una deficiencia en la fiscalización, y no solamente de los órganos de gestión, como la Contraloría, y los órganos que he mencionado, sino también, por la falta de controles políticos, que entre ellos tenemos los regidores, los consejeros regionales, los congresistas, que no pueden hacerse la vista de órganos, ¿cierto? Hay que mirar siempre hacia la autoridad. de fiscalización, es la emisión de ordenanza, la emisión de actos normativos, leyes, por lo tanto, existe una deficiencia, que debe de ser cubierta, y sobre todo, el control ciudadano, es muy importante. Eso, muy de acuerdo contigo, ¿no? Hoy, más que nunca, los ciudadanos, tenemos que entender, cuáles son las entidades, aliadas, justamente, para ejercer ese control ciudadano, esa ciudadanía activa, participativa, que se involucre también, con el trabajo de su autoridad. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por habernos acompañado. ¿Algo que quisieras agregar? Sí, bueno, que realmente, más allá de las estadísticas, que son alarmantes, realmente, lo que se requiere, es mayor participación ciudadana, y esperemos que, en estas próximas elecciones nacionales, que van a haber, realmente, primero, se cumpla la parte de la reforma política, que es una tarea pendiente, aún de implementar, y bajo qué términos, van a ser las próximas elecciones, y realmente, se requiere una verdadera reflexión, y participación ciudadana. Muy bien, muchísimas gracias, por habernos acompañado, hemos conversado con Víctor Hugo Quijada, penalista y analista político, tenemos más información, aquí en estudio, el congreso.